Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 127. Ciudad líder en vacunación. Florida Blanca se consolida como la ciudad líder en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 al implementar estrategias innovadoras y efectivas como vacunación sobre ruedas, alcanzando una cobertura del 76% de la población vacunada con primera dosis. Uno no tiene que estar haciendo las colas debajo del sol, es mucho más rápido. Porque con salud, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, Gobierno de Logros. ¡Gracias!